TOLEDO Capital de España en la época gótica, Toledo es una ciudad medieval, que en su larga historia fue parte del Califato de Córdoba durante la larga ocupación árabe, que le dio a la ciudad su carácter amurallado y su arquitectura en la que predominan los torriones y las calles estrechas. Bajo esa influencia también se desarrollaron trabajos de artesanía que combinan el hierro con el oro y que subsisten hasta la fecha a cargo de un reducido número de talleres que guardan esa tradición. En su larga historia, Toledo también dio cabida a la influencia de las religiones judía y cristiana, lo que también se refleja en varias de sus construcciones. Sin embargo, el predominio del catolicismo está plasmado en su majestuosa catedral, que es el eje de la ciudad y un atractivo permanente para visitantes de diversas partes del mundo. A lo largo de su milenaria historia, Toledo ha sido casa de personajes ilustres como Miguel de Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha y de literatos de la talla de Benito Pérez Galdós y Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, un hijo adoptivo de la ciudad fue Doménicos Teotocos, mejor conocido como El Greco, quien ahí ganó fama como artista plástico y pintó a la ciudad de una manera memorable. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex. Gracias por ver el video.